Hoy, en esta oficina, lo más importante que debe hacer Betty es... Karina Larson está aquí y quiere verlo. Marcela no puede saber que está aquí. Cobrirle las espaldas a su jefe. Estoy despedida. Betty la Fea, de lunes a viernes a las 18 horas 45, Canal 1. Yo soy así. Betty la Fea, la mejor novela de la historia y la comedia que enamoró al mundo. Yo soy Betty, la Fea. En Carne Propia abre el debate de lo que significa ser feo o fea. Y va en busca de aquí los ecuatorianos que a pesar de su apariencia, triunfaron. Lo lindo de ser feo. De lunes a viernes a las 20 horas 30, en Carne Propia, por Canal 1. ¡Gracias! 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 Me dan ahí mismo, me dan las pastiches, los medicamentos gratuitos. ¡Gracias! 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 Como no se sabía cómo es el proceso, entonces como que le producía temor. Pero ahora, ¿no? La gente mejor viene a admira porque en verdad es muy hermoso, muy bonito. Saixau amicutingima sinazak ispirinakunatapas pactachispakanakun. Comité de Operaciones de Emergencia Band News yaktamandakak kai canchidri tukurikunapikak ninandamig zankaspakanakun. Imapas yakikuna amatiech. Ir validando procesos de actualización de los planes de contingencia que nos permitirán seguir como una provincia ejemplo. Kai mandajata katispas sinami tunguraua marcapika kai alerta naranja niskasimi kunatapas churas camanta chimborazo marcapipas puxakunaka sinajata gobiernos autónomos descentralizados kai puxakunaka nyami jambikunamanta yachachikunamanta alpata jankaikunamanta imaxinata kai jakikunata alichina kai kunamanta rimangapak tanda nahuska sinami kai kunataka yanapanga jaktayokunataka kasnarurra ikunawan sinajata Ministerio de Agricultura kai huakra kunaman mikunakunatapas karanahunchimi nispa kai huakra kunamanta kai huakra kunamanta kai huakra kunamant yalikag sinapas kai pizrimakunaka yadamas son muchas actividades divertidas Revista Beo Beo sepika manatu yachachinakamu kunapas haumari sepika yachachinmik nyukantzima masaktapi imayali kunatak nyukantzima masaktapi imatiak kunatak sinajata aizu kunapak imaxinakau sanakunatapas Contribuyen mucho a lo que es el desarrollo del pensamiento en cuanto pone, propone actividades como sopa de letras, crucigramas Tenemos cuentos que son hechos por los niños y actividades que son apegadas a la malla curricular. Entonces la revista es una forma en que el profesor puede tener de una manera dinámica para llegar a los niños con sus contenidos educativos. Rikunga Pajak, sor Teresa Balseyechana Wasipikak, manachukai revista B.O.B.O. Niscauami y alikaninanda yechachispakanajuntseipi wambrakunamangak. Xukta xukta okukunapimika ikunawan yechachin. Paikunaka hasta wampas, rikuchinakuna wampas, yechachikunataka xintzi yechikmi. ¿En qué canal han visto los dibujos? Perfecto, en el guagón TV. I con mi año también veo la televisión y me encanta mucho porque es muy educativo. B.O.B.O. revistakak, caintipunzapi mijuxin, diario El Telegrafo, Pepe El Vertadero, niscauizaxinapangakunapi. Kimza kaipirrimakunakak, xukta xukta mamazaktapi, tieskakunata, rikuchispa mi purinakun, nyukantxi mamazaktapi. Kunangak, loja yaktapimikarka. B.O.B.O.S. Karu, jakta kuna mantabijachikunatapaskanganampak, charincinme, kunanka, imaxinata, kai Costa Rica, Nicaragua, jakta kunaka, nyami, kaina, atipunjapi, Korte Internacional de Justicia, okoman, jayaskapai kunaka, nyami, kai público, nisca, rimai kunataka, nyeupaman, apashka, imaxinata, iskai waranga, chunga, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.